hola muchachas como están bienvenidas a un nuevo blog más este hoy voy a hacer limpieza pues de mi cuarto voy a atender la cama voy a recoger ropa que hay tirada la ropa sucia siempre la he hecho en el suelo para juntarla ya me la llevo a la lavadora ahí está también voy a sacar la basura la basura y a doblar ropa que anda por aquí que está limpia pero que tengo que guardar en los cajones a barrer y a trapear y posar una limpieza a mi cuarto muchachas este les doy muchas gracias por estar aquí muchas por estar viendo mis vídeos mis blogs más espero y no les aburran los estoy haciendo cortitos para que nos aburran muchachas espero y no este entonces muchachas bueno acompáñenme a limpiar mi cuarto pues bueno muchachas voy a empezar recogiendo toda la ropa que anda por ahí porque estos días pasados que estuvo haciendo mucho frío la verdad casi no hice nada en mi cuarto porque hasta me daba frío meterme ahí porque estaba muy muy helado mi cuerpo y este como ve como se acordarán yo todavía estaba enferma de la gripe entonces apenas voy saliendo de eso pero si deje que se juntara el quehacer para empezar estos vídeos deje que se juntara el quehacer en el cuarto en la cocina y en la sala también ya para empezar a hacer los vídeos e ir recogiendo lugar por lugar y bueno muchachas pues les voy a contar una cosa que me pasó hace poquito de hecho cuando estaba haciendo un vídeo donde acomodaba organizaba unos frasquitos que compren igual dos de hecho en ese vídeo me pasó de que me picó una lacrana en mi mano yo andaba muy feliz haciendo el vídeo les iba a preparar el lonche a los niños porque ya me lo era hora de recreo pero no me acuerdo que fui a buscar a un cajón de la cajonera de mi hija y al meter la mano ahí me picó una lacrana yo ya sabía que era una lacrana porque ya nos habían salido varios en esos días entonces yo le grité a mi hijo mi hijo estaba en el cuarto le grité rápido le grité y él vino el vino rápido y le dije ándele que me pico una lacrana ayúdenme este márquenle a su papá rápido porque en estos casos tiene uno que corre rápido del hospital y a nosotros nos quedan más o menos lejos del hospital entonces le dije en ese cajón entonces mi hijo sacó el cajón y lo dejó caer al suelo lo dejó caer y cayó la ropa y también cayó ahora la cara y en ese momento lo piso y lo mató no no se moría lo tuvo que remoler con el pie así varias veces porque esos son bien difíciles eso no se mueven tan fácil y ya vino mi esposo me llevó al hospital a mí ya se me había dormido toda la mano duele saben cómo es lo que me pica una lacrana duele como si te clavaran un cuchillo en el dedo o en el agua en la parte donde te pique la lacrana duele horrible y todo el tiempo sientes como calambre en la mano y un dolor intenso así como cuando te vacunan y que te duele mucho mucho el brazo entonces ya me llevaron al hospital rápido me pasaron me pusieron suero estuve internada como cinco horas como desde a las 10 de la mañana hasta como a las 10 11 2 1 como hasta las 2 de la tarde iban a ser las 3 de la tarde le dije a mi hijo que les llevaron ya los niños que les hiciera lo que les estaba haciendo y que los recogiera a la salida por si no llegaba ya mi esposo me llevó me internaron me pusieron suero ya me estaba poniendo yo mal ya me estaba faltando la respiración y ya me estaba dando taquicardia me estaban dando palpitaciones bien feas y me dieron una pastilla para eso para las taquicardias para el corazón me pusieron suero y me acostaron y me dijeron que me relajara porque ya me estaba faltando el aire ya sentía que la garganta se me cerraba entonces ya me pusieron el suero me pusieron el anti alacránico y ya me empecé a sentir un poquito mejor me empezó a bajar la presión y mi respiración mi oxígeno se se estaba acomodando ya y por fin me dieron de alta ya le llamaron a mi esposo que ya venía por mí y listo pero si es muy doloroso una picadura de alacrán chicas es muy doloroso y a mí nunca me ha picado uno y es muy feo y es muy feo la sensación de sentir de que no llegas pronto al hospital y que te atiendan pues yo desde cuando quería platicarles este este esta cosa que me pasó chicas desde cuando quería platicárselas y dije un día se la voy a platicar en un vídeo que está haciendo limpieza así es que muchachas cuídense mucho si tienen si hay lacrán es por su casa cuídense mucho nosotros ya hemos fumigado varias veces pero no se acaban se acaban por un tiempo pero en tiempos de calor vuelven a salir más entonces muchachas pues continuamos con el vídeo y 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 muchachas pues ya terminé ya mi cuarto ya lo tengo limpio ya también lo trapeé y lo limpie pero eso no se los mostré muchachas porque se me descargó el teléfono y lo tuve que poner a cargar ya también recogí aquí los sillones porque también estaban desacomodados barrí, barrí también aquí ya nada más voy a voy a hacerte comer voy a hacer una sopa porque los chiquillos tienen hambre y ahí tengo tacos dorados todavía de ayer que hice y eso les voy a dar tacos dorados y sopa este muchachas gracias por estar aquí viendo mis vlogs mis vlogs más este no sé de cuántos de cuántos minutos voy a quedar este pero espero y quede máximo de 8 minutos, espero este entonces muchachas muchas gracias por estar aquí y a todas las nuevas personas que están llegando y gracias por su apoyo a todas y pues suscríbanse y si les gustó el video denle like y pues nos veremos para un próximo video bye